¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo siento. Aquí es donde se supone que tendría que estar enfadado. Iracundo. Más encolerizado de lo imaginable. Una vez más has burlado y superado a mis mejores hombres. Tendría que estar enfadado, ¿verdad? Y de hecho estamos furiosos. Pero parece que has pasado por alto un pequeño detalle, chico de los recados naranja. Ahora que tienes todos los cristales, ya solo nos queda quitártelos. Por última vez, Trastbandicoot, ¡dame los cristales! Trastbandicoot, ¡dame los cristales! ¡Dame los cristales! ¡Gracias! 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 ¡He vuelto a perder! ¡No es justo! Quizá debería retirarme a una hermosa playa con un gran refresco en la mano y una chica con grandes bolsas de hielo para mi cabeza. ¡Esto lo ha terminado, Marsucial! ¡Aunque dan las gemas! ¡Todavía podemos ganar! ¡Gracias! ¡Gracias!